La última vez del encuentro. De la Cruz. De la Cruz. Subimos bien. Sigue de la Cruz. En los Panamá, Martínez. Amor en el centro. Mueve, espera un segundo, pago. Ha sacado a la castra. Cachete. Albertéco. De la Cruz. Albertéco, ¿qué te haría? Cortaba como podía. Se defiende el cero. El Barribe. Eso. Barribe. Una de las últimas. ¡Censo! Levantó la esta que hizo. Señor, sí, señor. Quedan 30 segundos. Oh, Dios.